Con el paso de los años, en esta parte de aquí nos sale un espolón. ¿Qué es el espolón? Es la parte del hueso que sale. Y al caminar nos duele. Y no solamente en esta parte nos duele, sino nos llega el dolor hasta acá. O sea que toda la pierna nos empieza a doler. Y es una molestia tan grande que no la soportamos. Vamos a utilizar esta pomada de Vamitol. Aquí en México se llama Vamitol. En su país puede tener otro nombre. ¿Dónde la pueden conseguir? En veterinarias. Vamos a utilizar unos guantes. ¿Qué guantes? Los guantes que tengan a la mano. Lo vamos a colocar en esta área y vamos a frotar. Una vez que ya lo hemos frotado muy bien, con los dedos pulgares lo vamos a hacer hacia arriba. Y así lo vamos a estar haciendo con fuerza. ¿Por cuánto tiempo? Le vamos a dar media hora de tiempo. ¿Por cuántos días vamos a estar haciendo este remedio? Lo vamos a estar haciendo hasta que ya nos sintamos la punta del hueso. El masaje lo tienen que hacer con fuerza para que la pomada penetre hasta el hueso. ¿A quiénes le pueden hacer este remedio? A cualquier persona que padezca de espolón. Desde el primer día que usted haga este procedimiento, va a empezar a sentir alivio. Es importante que la persona que va a hacer este procedimiento, tiene que utilizar guantes, ya que esta pomada es muy caliente y se calientan las manos. Y si usted no utiliza guantes, le puede provocar una artritis. Y si usted no utiliza guantes,